Bien, hoy vamos a conversar sobre la Leishmaniasis visceral o la parasitosis conocida con el nombre de calazar o fiebre negra. Bien, de donde se originó la palabra Leishmaniasis se debe su nombre al apellido del médico escocés William Boots Leishman, oficial del ejército británico de ocupación de la India, quien describió esta enfermedad en 1901. Antes de Leishman la enfermedad era conocida como calazar, que en el lenguaje indio significa fiebre negra. Su apellido dio nombre a la enfermedad y también al género que la origina. Leishmania. Simultáneamente otro médico militar británico destacado en la India, Charles Donovan, había publicado resultados similares por lo que el protozoario se llamó con el nombre de los dos médicos. Leishmania, Donovani. Pero al ser Leishman el que dio el nombre al género y Donovan a la especie, prevaleció el de Leishman. La Leishmaniasis entonces es causada por un protozoo parásito del género Leishmania, que cuenta con más de 20 especies diferentes. Se conocen más de 90 especies de flebotomos transmisores de la Leishmania. Leishmania. Se transmite a los humanos por la picadura de estos insectos de hembras infectados por el protozoo. Leishmania. Es entonces una enfermedad infecciosa crónica causada por este protozoario flagelado del género Leishmania. Leishmania. La presentación clínica es variada, tiene una forma cutánea, una mucocutánea y una visceral. Es una antropozoonosis que en el ser humano y en los animales reservorios conforman esta entidad clínica. La transmisión vectorial a través de una variedad de flebótomos. Calazar, cuando no es tratada, es inexorablemente fatal. En relación a la incidencia mundial se estiman que 2 millones de nuevos casos ocurren en todo el mundo. Un millón y medio de casos se debe a Leishmania cicutánea y más o menos 500.000 casos de Leishmania visceral calazar. La prevalencia estimada total es de 12 millones de personas que viven infectadas por este protozoario. La Leishmania cicutánea visceral, también llamada calazar, es la más severa de todas. Vemos en este mapa mundi la distribución de las diferentes formas clínicas de Leishmania de todas las especies de Leishmania. Leishmania, fíjense como el área del trópico, fundamentalmente en América del Sur, América Central, en el África, en la Europa, en el Mediterráneo, Asia, Oriente Medio, son las áreas de mayor influencia donde se presenta, pero donde ocurre la mayoría de los casos es en el subcontinente indio y en África Oriental. Se estima que cada año se produce en el mundo unos 200 a 400.000 nuevos casos de Leishmania así visceral. En el año 2015, más del 90% de los nuevos casos notificados por la Organización Mundial de la Salud se produjeron en seis países, Brasil, Etiopía, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. Los programas de eliminación del calazar en Asia sudoriental están haciendo progreso continuo y el número de casos está disminuyendo en los tres países endémicos principales, Bangladesh, India y Nepal. En relación a los tres géneros que provocan Leishmaniasis visceral calazar, tenemos la Leishmania Chagasi en el Nuevo Mundo, Leishmania Infantum en África y en Europa, y la Donovani en Oriente India, fundamentalmente. En este gráfico mostramos los casos de la esmanacia visceral en las Américas. Desde 2006 a 2010, observemos cómo en Paraguay hubo un incremento importante de nuevos casos de calazar Venezuela, Argentina, Honduras, México, se ha mantenido en un nivel bastante aceptable durante estos cinco años. En relación a Venezuela, la tasa por 100.000 habitantes muestra varias áreas del país donde es frecuente la Leishmaniasis. Acá en el estado de Bolívar, en el área de Maripa, en el resto del país se distribuye en Huarico, en la parte nororiental de Venezuela, Sucre, en la isla de Nueva Esparta y en los estados de los llanos occidentales, Portuguesa, Cogede, Lara y Trujillo. Las zonas endémicas de calazar en Venezuela, entonces, tienen una multiplicidad de climas donde se muestran las zonas boscosas, en las zonas terófilas y en Venezuela constituye el calazar fundamentalmente en los estados Anzuategui, Aragua y Bolívar, Cogede, distrito capital, Huarico, Lara, Monaga, Nueva Esparta, Portuguesa y Zulia, los estados con mayor incidencia de calazar. En Nueva Esparta, una área endémica de Leishmaniasis visceral fundamentalmente, y 30% de los perros en Margarita tienen Leishmaniasis canina. Estudiando la etiología de la parasitosis, vemos que pertenece a la familia de la tripumas, tripanosomas tidae, género Leishmania, subgénero Leishmania o Biagnia, dependiendo de donde se reproduce en el vector, en el intestino medio e intestino posterior, los complejos separados por características bioquímicas y moleculares diferencian a las diferentes especies de Leishmania. Los complejos fundamentalmente se dividen en el complejo Leishmania Donovani, el complejo Leishmania Trópica y el complejo Leishmania Mexicana. En relación a calazar, es el complejo Leishmania Donovani, que incluye las tres especies, Donovani, Infantum y Chagasi. En relación al complejo subgénero Biagnia, incluye al complejo de la Leishmania Brasiliense, especie Brasiliense, Panamense, Guyanense, Perrulliana, Colombiense, Ecuatoriense, Lainzónina, etc. Clínicamente entonces, este complejo de Leishmania produce la enfermedad llamada Leishmania Ciccutánea o Botón de Oriente o Úlcero de los Chicleros, la Leishmania Ciccutánea, sobre todo en Brasil, que produce el cuadro clínico llamado Espundia, y la Leishmania Ciccutánea, o Calazar, a la cual nos estamos refiriendo hoy. Nuevamente mostramos en resumen variedad de especies y complejos que causan diferentes formas de la Leishmania Ciccutánea, por los tres géneros, Donovani, Infantum y Chagasi, la Leishmania Ciccutánea, por la Trópica, Mayor y Etiópica, y la Leishmania Ciccutánea, es la del complejo Brasiliense, la Mexicana y la Mazzoniensis. Entonces, vamos a referirnos en este momento a la Leishmania Ciccutánea, a la Leishmania Ciccutánea, el llamado Calazar, o fiebre negra, o enfermedad negra, que es causada por la infección diseminada visceral producida por la Leishmania Ciccutánea, la Infantum o la Chagasi. Ahora, en relación a la cadena epidemiológica de la Leishmania Ciccutánea, tenemos tres factores determinantes. El reservorio hospedador definitivo, que son los cálidos, perros, zorros, zarihueya, etc. El vector que es en América, Nuevo Mundo, es la Luxomia Longipalpi, y el hombre, que es el hospedador accidental, cuando es picado por este vector. El ciclo de vida, fundamentalmente, está de los vectores Luxomia y Flevótomo, en el Viejo Mundo, vertebrados a mastigotas, se reproducen dentro de los artrópodos, y se dividen por fisión binaria. En América, la Luxomia, el vector, es un género conocido como G.N. titira, o mosquito flevótomo. Son insectos hematófagos nocturnos con metamorfosis completa. Se conocen cerca de 450 especies distribuidas en el continente americano, y mayormente en las zonas tropicales y subtropicales. El género debe su nombre al médico y científico brasilero Adolf Lux. Es un género de dipteros, de hematóceros, de la familia Psicodidae, conocido como G.N. sunfly, en inglés. Que es moscas de las arenas, literalmente, son habitantes de las regiones mediterránees y tropicales. En el pasado se les colocaba a la familia Flevotomidae. La etimología de la palabra indica chupador de venas. En efecto, el frevoto son insectos chupadores de sangre venosa. Los reservorios de la leimaneacis visilar en el Nuevo Mundo, en la América, es la leimaneacis chagasi. El principal reservorio son los cánidos, el perro. Y en el Suramérica el vector es la luxomía longipalpi. En los cánidos que están afectados, la leimaneacis canina, se produce una dermatitis y atrofia muscular, es flaquecido, alopecia y úlceras. La imagen del vector luxomía longipalpi y el flevótomo a la derecha. La luxomía longipalpi o luxomía evansi, otro de los que está en América, el hábitat de estos sectores extradomiciliarios, en la Serbia, peridomicilio, sitios oscuros, húmedos, huecos de los árboles, cuevas y debajo de las piedras. Se distribuye en una altura de 500 a 800 metros sobre el nivel del mar. Son las hembras, las hematófagas y poca capacidad de vuelo muerto. En la lámina mostramos una fotografía de la luxomía longipalpi, sensulato y luxomía evansi. En el viejo mundo el vector de la leimaneacis es el género flevótomo. A la derecha mostramos al flevótomo, la hembra y el macho del flevótomo papadasi. Es el vector más importante del norte de África, el oriente medio y hasta Mongolia. En la gráfica mostramos como el flevótomo o la luxomía adquiere la infección, actúa desde la picadura, adquiere a mastigotas en sangre, de tejido, inmediatamente en el intestino se cambia a promastigota y se reproducen por visión binaria. En siete días ya se desplazan hacia la probosis del flevótomo para cuando vuelva a ingerir sangre, inyecte las promastigotas. El ciclo de transmisión de la leimaneacis puede ocurrir en la selva, en la parte rural, urbana y siempre en intradomiciliario. En esta diapositiva mostramos el reservorio o cánido, perro, zarigüeya, coatí o sormiguero. En relación a la leimaneacis canina, la reconocemos en el perro o canis familiaris con manifestación del enflaquecimiento, la alopecia, la onicogriposi, que son estas uñas sumamente.